Yo sabes, me respeto a Lenny, yo lo quiero muchísimo y súper agradecido con lo que hizo por mí. Él me escribe por DM, si quieres hacerle, si vas a hacerle ritmo y amaleante piensa en mí y cabrón, yo no me lo creía. ¿Qué pasó? Porque mucha gente ha dicho, ha dicho no, se fue, ¿tú perteneciste a Planet también? No, nunca. Pero el man y él tiene 1, 2, 3, 4, 20 artistas manejando al mismo tiempo, ¿usted te cuida de alguno? Claro, brother. Y quizás no por el que quiera. Si tú tienes, no sé, 4 mujeres y ninguna de las 4 sabe que tú estás con ellas, tú no le vas a dedicar al mismo tiempo. Firmaría con Michelle Boutique y su Planet Record. ¿Sabes? Obviamente, este, Chocolate ha hecho muchísimo por el reparto. Que él ha aportado bastante al reparto, sí, ¿me entiendes? Pero pienso que el reparto viene muchísimo antes que él lo sabe. Y les repito, él ha hecho muchísimos aportes y lo ha defendido. ¿Sabes? Es la persona que pienso que más lo ha... Pero no es el rey del reparto. No, 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 eso se lo puso él. Esto es Destino Talk. Hey familia, familia, te habla tu amigo Destino, que nunca está negativo, yo siempre estoy positivo, estoy feliz, estoy contento, estoy alegre, porque mi amigo Fernan lo acaban de sacar del closet. Vi un programa por ahí donde estaban dando características de algunos hombres que estaban más allá que acá y Fernan salió ladrón en eso y que Fernan está muy cerca y que está esperando sus días y que no quiere sacar el animal y que él está ahí pero está luchando con eso. Y esa parte de respeto ahí, dije que le estaban pasando el radar, el radar gay, algunos, algunas figuras de Miami dicen que cuando me pusieron el radar a mi destino, dije que yo di 90% para allá corrido. Una falta de respeto, atención a Adrián Pich, te voy a demandar y vamos para los tribunales, porque eso es una acusación. Fernan, ellos tienen su instinto, cuando ellos le ponen el ojo y dicen fulano está por ahí cerca, no se equivoca Fernan. Yo no soy de ahí coño, pero está bonito Adrián. Señores, este programa está patrocinado por Q Digital Media, que es la empresa número uno de posicionamiento de todo el sur de la Florida. Si su empresa está pasando un mal momento, es hora de que usted vaya y hable con Nidia, con Robert y lo ayuden a posicionar su empresa. Igual usted como influencer como artista, que no tiene un peso, no tiene patrocinadores. Q Digital Media le ayuda a conseguir las mejores marcas de todo el sur de la Florida. Llamen a Patty también y a Marisol Fernan, dile que la llamen. Sí, que la llamen, que están buenas. Vi a Patty con unos vestiditos muy buenas. Sí. Sí, sí, tú sabes quién, quién me está gustando, que la veo que se está poniendo buena, con unos bailes sensuales. ¿Quién? Marisol. Sí. Sí, la veo como con unos bailes exóticos. Cuidado, el ladrón te ha ido mal, ¿por qué? No, lo que pasa es que el ladrón tiene que entender que hay una fijación. Señores, esa es la mía Fernan, dime. Es la mía pizzería, con una variedad de pizza, de pesperoni, jamón y queso, queso hawaiana, triple chorizo, como le encanta a nuestro productor Camilo, que le gustan las de triple chorizo. Palenque pizzería era antes, ahora es la mía pizzería. Sigue siendo, estamos haciendo algunos ajustes. Esa es la mía, Palenque pizzería, y ya ustedes saben, tienen todo tipo de pizza. Aparte de pizza, también tienen... Batidos. Y pasta. Y pasta. ¡Venga, preséntame la estrella que tenemos hoy! Mira, hoy este estudio de verdad que está engaranado, porque nos visita una estrella muy joven de edad, pero ya en la música tiene una trayectoria impecable. Estudió música, ha estudiado varios instrumentos, es uno de los mejores compositores, productores de reparto que ha parido Cuba. ¡Los aplausos para recibir al Wampi! ¡Bien! ¡Los aplausos para recibir al Wampi! ¡Los aplausos para recibir al Wampi! ¡Ah, que el Wampi me trajo mis regalitos! ¡Súper, súper lindas! Gracias por las palabras y la presentación, mi hermano, de corazón. Encantado, antes que nada, de estar hoy aquí con ustedes, de poder hacer esto, y nada, vamos a descargarle aquí. Hermano, mira, yo ahorita estamos hablando aquí detrás de cámara. ¿Cómo es eso que tú estudiaste saxofón y no te gustaba? Sí. Sí, porque, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué tiempo se dura? Primero, ¿qué tiempo se dura estudiando saxofón? Bueno, yo duré ocho años, bro. ¡Ocho! Mira, ocho años. Sí, a ser. Ocho años ahí de puro sacrificio, como diría mi mamá. Y nada, sé, no me gustaba porque realmente quería aprender otra cosa, quería aprender percusión, batería, esas cosas me gustan más. Pero no, en mi año no bajó esa carrera y ahí me tuve que ir por el saxofón. Y bueno, no me dejaban también en la escuela, como le contaba, tocar géneros que a mí me gustaban, por ejemplo, el jazz, que a mí me gustaba el jazz. Solamente me exigían en tocar música clásica y eso fue lo que me hizo que me desencantara el saxofón. Pero dime una cosa, ¿cómo se vive ocho años estudiando saxofón y tú saber que no te gusta? De ir a la escuela, por ejemplo, a mí no me gustaba estudiar y cuando yo iba a la escuela uno le decía, ¿para qué diablos tengo yo que ir a la escuela si esta vaina a mí no me gusta? Y uno vive como con esa lucha interna. Ocho años de tu vida estudiando saxofón. ¿Era obligatorio o nunca tuviste la oportunidad de decir, no quiero estudiar eso, lo voy a dejar pasar a otra cosa? Mira, acércate, te digo, no era obligatorio, ¿me entiendes? Porque a mí nadie me cogía con una pistola y me apuntaba la cabeza y me decía, tienes que ir para la escuela. No, yo iba porque, ¿sabes? Sentía que lo necesitaba, ¿me entiendes? Independientemente de que quizás a lo mejor no me gustaba tanto el saxofón, aprendí muchísimas cosas importantes ahí en la escuela de música, ¿me entiendes? Que esas cosas hoy en día las empleo en lo que es la producción musical mía, en lo que es mi música. Y, ¿sabes? Fue, se me hizo un poco difícil porque, ¿sabes? Yo empecé a hacer como que la música urbana, ¿sabes? Reparto en Cuba. Empecé a cantar, empecé mi carrera a los 15 años. Y empecé a tener un poco de éxito allá en Cuba, como es quien dice. Y se me hizo un poquitico difícil con, tú sabes, con la dirección de la escuela y con la música que hacía, ¿me entiendes? Porque no veía aún eso bien. Pero tú dices que empezaste tu carrera a los 15 años, pero yo te vi ahí como de 7 años, de 8 años, cantando una canción que es famosa. Camilo, Camilo, di que bailaba con esa canción allá en Cuba. Háblame, háblame, háblame cómo llega esa canción tú tan, tan pequeño. ¿7, 8 años tenías? Sí, yo tenía, empecé a cantar, en sí, en sí, si nos ponemos a ver a qué ella empecé a cantar, creo que es a los 5, 6 años por ahí más o menos. Pero esa canción se hizo muy popular, muy famosa en Cuba. Sí. ¿Cómo decías la canción? Cántasela a esos niños de tu edad que hoy día van a escuchar esta canción y dicen, ¡oh! Pero era él que la cantaba. ¿Cómo que decías esa canción? Era chibirico, chibirico, chibirico rico con helado. ¿Cómo? Chibirico, chibirico, chibirico rico con helado. ¿Eso era tú? Sí, a ser. Yo me acuerdo, yo tenía como 5 años cuando eso. No, ha sido. Pero esa canción se hizo muy popular y la conoces. Mira, Camilo, a ver cómo empezó a cantar. ¿Quién te escribe esa canción y cómo llega esa canción a ser popular ahí en tu tienda? A ver, esa canción, si sabes, no conozco 100% el compositor real de la canción, ¿me entiendes? Yo cuando era pequeño, mi mamá, ¿sabes? Como que siempre fue muy atenta con nosotros, tanto conmigo como con mi hermano. Y como que nos mantenía como que alejados, tú sabes, de la calle, ¿sabes? No, no. Por ejemplo, yo hacía deporte. Ustedes en el barrio mío dicen que ustedes eran negros finos. Exacto. Ustedes eran unos negritos finos que vivían. Estaban bien. Exacto. Los papás los tenían estudiados. Sí, claro, brother, porque, ¿sabes? Yo le agradezco muchísimo, muchísimo a Dios, ¿sabes? La educación que me dio mi madre y mi padre, brother. Porque, ¿sabes? Gracias a Dios no me metí en... No fui por el mal camino, ¿sabes? Pero esa canción pertenecía al coro donde mi mamá me había apuntado, que se llama el coro Zorfa. Y ahí, tú sabes, ahí fue cuando empezó toda mi vuelta de esto, de cantar y todo eso. Uy, pero vemos un niño tranquilo, demasiado de ti. Nunca te dio un pecozón en la escuela. Tú no te bajaste a la tocada. Yo sí, claro. Esa imagen tuya que tú me ves está vendiendo. Para mí, a ti, tú nunca le diste un jalón de moña, un carajito. No, sí, sí, brother. Pero, este... Siempre me he querido, ¿sabes? Enfocar siempre por el buen camino. Siempre me dió, mira, te voy a dar un pecozón, pero te lo voy a dar un poquito que no te duela. No, ¿sabes? Yo soy así callado, esto que lo otro, pero en la escuela no me podía, ¿sabes? Molestar por esas partes. Entonces, gracias a la inclinación, a la influencia de tu mamá, graba esa canción. Luego que tú grabas esa canción, que se vuelve así tan popular, cuando tú salías a las calles, cuando la gente te veía, que te reconocieron. Sí, pero no, es que la gente en ese tiempo no sabía que era yo. ¡Ah! No sabía que era yo. Sí, porque yo vi en estos días que te hicieron un podcast, un saludo para Carnota. Creo que fue Carnota, un saludo a Carnota. Carnota también está en la lista ahí, que me pusieron a mí. Sí. Atención, colega, Carnota. Carnota también es del otro lado. Sí, sí, lo pusieron ahí. Un saludo para Carnota. Vi que hiciste un podcast con Carnota, donde se habló de eso. Entonces vi algunas reacciones en redes sociales de mucha gente. Decía, ¿qué? ¿Y era Wampi que cantaba esa canción? Dios mío, hasta ahora. Y yo dije, oh, pero la gente no sabía quién era él que la cantaba. No sabían. Era muy pequeño también. Y no había redes tampoco. No había redes. Recuerda que no es como ahora, que te suben a las redes y todo el mundo te conoce, todo el mundo te ve. Pero a veces la gente nada más escucha la voz y no sabe, en esos tiempos que no existían las redes. ¿Tú sabes lo que me llama mucho la atención? Me llama la atención que él se graduó músico, o sea, tuvió saxofón, le gustaba el jazz. Pero terminaste, un negro que le gustaba la cosa buena, oye, el jazz, saxofón. Yo nunca he visto a un negro tocando saxofón. ¿Tú has visto a un negro tocando saxofón? Sí. ¿Cuál? Versióname uno. John Legend. Toca piano. John Legend toca piano. No, pero él toca saxofón, toca piano y saxofón. Está bien, vamos a ponerlo ahí. Pero entonces esa inclinación del jazz, la música clásica, música con calidad, pero termina siendo otro tipo de música. No vamos a denigrar el reparto, ni vamos a denigrar la música urbana, pero ya cuando uno empieza a hacer una música con esa calidad es porque uno está viendo su línea musical, pero termina yéndote al reparto. ¿Por qué? Yo entendí tu comentario, no es por denigrar el reparto, para mí, y lo digo con todos los cuidados del mundo, para mí el reparto es música. Mucha gente se encarga de decir que no, entiende, que con su razón, en parte por el tipo de letras, por todas esas cosas, pero para mí el reparto es música. Sí, claro que sí. Y en mi caso, como comentaba, a mí me cambió la vida, no solo a mí, tanto a mí como a muchísimos colegas, mi hermano, de allá de Cuba, que tú sabes que uno allá en Cuba la cosa es un poco bien difícil y que el público te dé la oportunidad de hacer un género que es de tu país y que te cambie la vida, mi hermano. Eso es algo que tú sabes que es digno de admirar y de respetar mucho. Sí, no, pero yo no lo digo por ese sentido, sino que cuando hay músicos que se inclinan por una música clásica, hay músicos radicales y gente que viene con su cultura, su creencia de pequeño porque le están inculcando eso y cuando empiezan a tomar esa música clásica, dicen, no, hay artistas hoy día que no te graban reggaetón, nada más por su ideología musical. Pero mira, esa es la otra parte de la moneda, eso es lo otro. A mí me gustaba el jazz, pero yo no nací en el mejor barrio de, tú sabes, de La Habana, Cuba, brother, yo nací en un reparto, donde salió el reparto, como aquel quien dice, y me incliné hacia esa música, porque mi mamá siempre ha querido, como que tú sabes, como que alejarme de la calle y tal y todas esas cosas, pero yo crecí en un reparto, hermano, y era lo que vivía al final del día y lo que escuchaba también, ¿me entiendes?, porque ahí fue donde salió este movimiento. ¿El reparto es la música más popular actualmente en Cuba, allá en la isla? Sí, no hay discusión. ¿Cuáles son los artistas más pegados actualmente en la isla, tú que vienes de allá ahorita? Ahora mismo, Aceres, está rompiendo duro, el bebecito está muy duro, bebecito, está Yarulay, está... Mauer, Mauer, está pegado allá también, ¿no? Mauer, este, hay varios, brother, hay muchísimos, ¿sabes? ¿Sabes? Yo diría que todos los que ahora mismo están haciendo reparto, este, para mí están duros, son duros. Mira, y viste esto, que internacionalizó bien, ahí vi a Mauer, ahora que estamos hablando de él. Europa. En Europa, y salió un video celebrando los 54 millones de visitas en su tema triple M a nivel mundial, sin recursos, como dice él, sin inyección. ¿Cómo ves tú, que eres un intérprete y un productor musical de este género de reparto, virar este tema que se ha expandido y se ha vuelto tan mundial como triple M de Mauer? Bueno, yo, ¿sabes? Orgulloso, sinceramente, este, de que el reparto llegue a esos niveles, ¿sabes? Sea quien sea, la persona que sea, ¿sabes? Para mí eso es suma a nuestra cultura y a nuestro género, ¿sabes? Y, ¿sabes? Yo lo felicito a él y se lo he dicho, ¿sabes? En el DM, ¿sabes? Siempre he hablado. Yo soy una persona que es puro amor y pura, tú sabes, transparente con la gente. Y lo he felicitado y dale y eso, y mi hermano, súper contento con él. Mira, ¿por qué yo conozco tu trayectoria musical? Porque, claro, nosotros todos tenemos un vínculo muy bonito con los cubanos, el cual nos llevamos muy bien, tenemos buenas químicas. Yo conozco tu trayectoria musical, sé de ti, sé la calidad de música que tú haces, pero ¿por qué te mantienes así como tan reservadito, como tan tranquilo en tu zona de confort? Hace tu gira, ojo, hace tu gira por toda la parte del mundo, hace hit, hace música. Pero vemos un chamaquito como que no lo vemos en un live, mandándole fuego a todo el mundo. Se ve mucho ahora que cualquiera prende su teléfono a su live y empieza a acabar con todo el mundo. Y prácticamente esos son los artistas como que más uno ve que están sonando, aunque no tengan, ojo, aunque no tengan música pegada, lo ve como sonando mucho, a veces por la polémica, porque agarran este, lo suenan, esto. ¿Por qué te vemos a ti en una zona de confort como tan relajadito, tan tranquilo, que no se da a sentir mucho? Bro, porque, a ver, te explico. El fanático mío, o no, no tiene que ser solamente el fanático, la persona, cualquier persona del mundo que me conozca a mí, o que conozca mi música, quiero que conozca la parte positiva, ¿me entiendes? La parte buena de la música. Una buena imagen, una buena esencia musical. Bro, porque yo siento que yo represento, en mis hombros, el peso de lo que hicieron muchísimos artistas el pasado, mi hermano. Cuando no había redes, cuando no existía nada de eso. Y yo siento que esa es mi responsabilidad, ¿me entiendes? No me vería bien yo, desde mi punto de vista, cada cual tiene el suyo. Pero no me gusta eso de ni decir que eso es mejor, ni nada de eso, ¿sabes? Eso lo dirán los resultados, ¿me entiendes? Aquí es un futuro, ¿me entiendes? Yo estoy bien centrado en mi música, y puesto para lo mío, ¿sabes? No ser chismes, cero nada. ¿Eso es tu forma de ser o es tu manejo también? ¿Qué parte de tu manejo que te ayuda a manejarte de esa manera? No es el manejo ni nada, la gente piensa que eso es disciplina. Yo digo que eso es disciplina, bro. El mismo, por ejemplo, tengo un ejemplo sencillo, hermano. El mismo Darianchi, ¿sabes? Que yo lo admiro y lo respeto muchísimo por eso, hermano, ¿sabes? Él ha tenido su... Su encontrolazo. Ajá, controversia, hermano. Pero es una persona que, ¿sabes? No tienes qué señalarle, bro. Su carrera es tan impecable que tú no tienes qué señalarle, ¿me entiendes? Y él es mi ejemplo a seguir, bro. Mira, en un tiempo yo te vi que tú pertenecías a Raimel. Un saludo a nuestro gran amigo Raimel. Raimel. Y de repente te vemos como que ya tiene otro equipo de trabajo, como que ya está trabajando... Dependiente. Independiente. ¿Qué pasó? Porque mucha gente ha dicho, ha dicho, no, se fue. ¿Tú pertenecías a Planes también? No, nunca. ¿Nunca? ¡Ay! Ok, vamos primero con lo de Raimel. Hombre, ¿qué pasó ahí? Que de repente no se sabe qué pasó, sí, no. El artista de Raimel. ¿Cuál es la explicación? Explícale al público para que sepa. Bueno, este... Lo que pasó fue que, brother, ya la... ¿Sabes? Tanto mi visión como la de él eran totalmente diferentes, ¿me entiendes? Yo quería una cosa. Yo soy muy exigente con mi trabajo, ¿sabes? Y siempre trato de superarme más y más y más y más y más y más. Y, ¿sabes? Y esas cosas yo se las planteaba a él, junto con parte de mi equipo de trabajo igual. Y como que, ¿sabes? No nos entendíamos a veces. No nos es eso. Y, brother, ya. Yo decidí tomar mi camino. Pero terminó de buena manera. Sí, claro, brother, claro. No tengo nada en contra de... ¿Tú crees que el manager, cuando maneja tantos artistas, a veces descuida la carrera musical de algunos que son talentosos y tienen esa hambre de también triunfar? Pero el manager tiene uno, dos, tres, cuatro, veinte artistas manejando al mismo tiempo. ¿Usted descuida de algunos? Claro, brother. Y quizás no es porque quiera. Es como, ¿sabes? Tú no... Si tú tienes, no sé, cuatro mujeres... ¿Cómo? 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 ¿Y qué puede con cuatro mujeres en estos tiempos? Un ejemplo, ¿sabes? Si tú tienes, no sé, cuatro mujeres y ninguna de las cuatro sabe que tú estás con ellas, tú no le vas a dedicar al mismo tiempo ni el mismo... Agarra el teléfono. Pero tú tienes experiencia en ese tema, las mujeres, porque tú me dices que cuatro mujeres... ¿Has tenido tú cuatro mujeres juntas así? No, no, no. Agarra el teléfono. ¡Ay! Oye ese ejemplo. Agarra el teléfono. Agarra el teléfono. ¿Qué le pasa? ¿Tu teléfono? Póntelo. Vamos a ver. Póntelo. ¿Hola? Sí, hermano. Dímelo, Wampi, ¿cómo tú estás? Hola, dos, bien hacer. Estaba esperando la llamada que todo artista está esperando en la hija. Te habla Michelle Bouti. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Así fue que pasó? ¿Cómo? ¿No ha recibido esa llamada de Michelle Bouti? Wampi todavía o la está esperando filmaría con Michelle Bouti y su Planet Record. ¿Sabes? Ah. ¿Sabes? Antes que no, ¿sabes? Mi respeto, ¿sabes? Para el trabajo que hace Michelle Bouti con sus artistas. Ya te digo, no menosprecio a nadie ni todo el mundo tiene su manera de trabajo, ¿sabes? Y yo, para mi visión, no la veo, tú sabes, conveniente, firmar con él ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque, bro, yo el día que firme voy a firmar por un par de millones o no voy a firmar. ¡Ay! Coño, buena, buena. Ey, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo le tengo mucho miedo a los contratos. Yo digo, el día que yo vaya a firmar un contrato es porque yo tengo garantizado mi futuro. Pero mira, yo supe también que tú estás en la mira, ahora que estamos tocando el tema, para no salirnos de ahí, tú estás en la mira de algunos contratos millonarios, que no vamos a decir quiénes son, pero supuestamente ustedes están estudiando eso. ¿Es cierto o no? Sí, hermano. Varias empresas, varias disqueras multinacionales se nos han acercado, nos han hecho propuestas que, ¿sabes?, que si cualquier otra persona no lo pensaría dos veces para firmar y eso entiende, pero, ¿sabes?, los contratos pueden tanto como elevar tu carrera como hundirla, ¿sabes?, estancarla. Y esas son cosas que, ¿sabes?, tanto yo como el equipo trabajo, estamos ahí estudiando, viendo, a ver cuál es la mejor decisión. ¿Cómo se da el tema? Tienes que pagar para verla. Ya estaba hecho, te llaman, te invitan, tú estás ahí en el estudio, ¿cómo se da ese palo? Dime la verdad, ¿cómo se da? ¿Cómo se comienza a dar esos ingredientes? Eso, ¿sabes?, los créditos ahí se los da a mi hermanito Dani Homes y Kevincito el 13. Dani Homes y Kevin son unos muchachos que están rompiendo aquí súper, súper, súper duros. Y, hermano... Así es, yo no creí bien para venir para acá a los muchachos tan buenos. Él me mandó, él me manda la idea y me dice, papi, te quiero montar aquí en este tema, ¿sabes? Primero íbamos a hacer, ¿sabes?, o sea, Dani Homes, Kevincito y yo. Pero, ¿sabes?, subimos un corto para las redes, tremenda locura con eso, ¡guau! Y el Tiger cogió y se montó en el tema y ya, es lo que... Ah, yo pensaba que ya el Tiger lo tenía montado por el otro lado y Dani Homes y después te invitaron. Ah, no, ah, porque ellos sacaron el cortecito, tiene que ir para verla, ¿el Tiger le gustó? Y él se montó ahí. ¡Oh! Mira, y tú has hecho mucha colaboración, ahora que estás hablando del Tiger, una pequeña, una pequeña edad que tú tienes, que tienes 21, 20 años. 20 años y ya ha hecho colaboraciones allá con artistas de la talla como el Tiger. Leni Tavares Internacional. Como Leni Tavares, con el Kimi también ha hecho con... ¿Con cuáles más exponentes has hecho colaboraciones tú allá? Bro, yo creo que... ¿Casi todos en la isla? Con la gran mayoría, hermano, con la gran mayoría, con el Micha. ¿El Micha? Con Adonis MC, que los respeto muchísimo, ¿sabes? Los pioneros del reparto, con muchísima gente, hasta con los nuevos, ¿sabes? Yo siempre lo he dicho, yo para grabar conmigo, ¿sabes? Sea tanto como de la vieja escuela como de la nueva generación, ¿sabes? Lo único que hace falta es tener vibra y, ¿sabes? Y hacer un buen trabajo. ¿Qué tú miras a un artista para hacer una colaboración? Porque vi, no sé, en las redes sociales, los otros días había como algo ahí, no ve cosas, y vi como que un chico había llamado a Mawel para hacer una colaboración. Y Mawel le dijo, para colaborar conmigo son 20 lucas, 20 mil dólares. ¿Qué miras tú en un artista para hacer una colaboración? El talento y las ganas de trabajarle, hermano. ¡Wow, coño, qué bueno, qué bueno! Eso es real, porque hay muchos artistas que dentro de una cámara, delante de una cámara dicen eso. Pero hay otros que a la vez colaboran y dicen, espérate, yo mando el contrato, tienes que pagarme 20 mil, 30 mil, tienes que hacer un video mínimo de no sé cuántos mil dólares. ¿Sería verdad eso es lo que pasó? ¿O eso fue sonido? Porque a veces hay marketing. Hay muchos artistas, sí, quizás no sea el caso de él, pero hay muchos artistas que te mandan, mira, sí, claro, vamos a colaborar, coge mi número, eso, mira, mi maniel se pone en comunicación contigo, entonces viene el maniel de allá para acá, mira, para tú colaborar con mi artistas, tiene que haber un budget de tanto así, un video de tanto, cuánto se invertí, una promoción de tanto, para YouTube, para esto, para esto, posicionamiento, medio, tú sabes, funciona así muchas veces. Entonces contigo tú no le pides esas exigencias. Mira, yo te vi, yo te vi aquí en Miami, que pronto viene una gira contigo, la vamos a estar anunciando durante la entrevista. No, pero vamos, ¿qué día? Son el 23 en Houston. 23 en Houston, fui con Fiesta Habana. Fiesta Habana. El 2 de marzo nos vemos aquí en Flamingo. ¿Cuándo? 2 de marzo. El Flamingo. 2 de marzo en el Flamingo, el 23 de febrero ahora en Fiesta Habana en Houston, Texas, pero Fiesta Habana en Houston, Texas y el Flamingo vamos a estar por ahí. Pero te vimos en el Dolphin Mall este pasado fin de semana cantando junto al Kymic. Según, cuando uno va a traer a algunos artistas, uno busca algunos datos de ellos y entre los datos que yo buscando de ti me encontré de algunas cositas por ahí que decían que había o existió alguna indiferencia entre tú y el Kymic, pero el fin de semana pasado, lo vi que estaban compartiendo escenario. Hablan un poco de eso y para que la gente entienda, porque no lo traigo yo, sino que lo vi en las redes, como que hubo alguna diferencia entre ustedes en el pasado o ya se arregló. A ver, este, con respecto a lo de Kymic, bro, nosotros empezamos, como es quien dice, nuestra carrera, ¿sabes? Juntos. Empezamos casi al mismo tiempo. Hicimos colaboraciones en nuestros comienzos y, ¿sabes? Lo que hubo fueron quizás como que diferencias por la poca experiencia que teníamos, ¿sabes? Los dos, ¿sabes? Él cuando tuvo éxito, cuando los dos tuvimos éxito a la par, ¿sabes? Yo me fui con Raimel y él se fue con Michel Boutin, ¿me entiendes? Una guerra de titanes. Sí, brotherly, te hablo claro, yo pienso que las cosas que más influyeron ahí fueron, ¿sabes? Como que esa, no por echarle tierra a ellos, ¿me entiendes? Pero como que esas dos personas, ¿me entiendes? Quizás. Porque nosotros teníamos una amistad bien bonita, pero esas fueron cosas que quedaron en el pasado, brother, porque al final no hubo, ¿sabes? Ninguna falta de respeto, no hubo nada. Y a Ego Profesional, esa era la palabra, Ego Profesional. Es como nosotros que tenemos este poca y hay otro poca por ahí que va a decir, no, que de ti no siempre hay algo. No quiere decir que nos vamos a matar, donde nos veamos nos vamos a matar ni nada, pero sí siempre, coño, fulano está haciendo este contenido, tengo que hacer este. Mire, el altista de fulano sacó esta canción que está pegada ahora, el mío tiene que sacar eso. Pero eso es lo que hace bonito, esa competencia, esa competencia entre artistas y manager, que cada quien hace un esfuerzo para que el de él brille más que el otro. Y ahí es que llega el interés. Pero yo lo vi en una foto con Químico y Georgie, pero tú estabas un niñito, ellos ya estabas más grandes que tú. Sí, mano. En un estudio vi la foto. En un estudio. O sea, fue la primera vez que grabamos creo que un tema junto. Estaba un niño ahí, y ellos estaban ya adolescentes. Y ahí tenía 15, 16 años. ¿Quién? Yo. Pero parecía un niñito. Sí. Parecía un, yo pensaba que tenía como 9 o 10 años ahí, ¿verdad? Pero que todavía él parece 16. No, porque Químico y Georgie ya estaban altos y él estaba pequeñito. ¿Ese fue el primer tema que grabaron ustedes? ¿O fue un tema que fueron a grabar individual cada quien? Es una historia de larga esa, ¿sabes? Porque nosotros íbamos al estudio de DJ Juni, un DJ bien famoso, allá bien conocido y respetado, allá en Cuba. Y, brother, a Juni, supuestamente habíamos ido con una idea de que a Juni le había gustado una canción que habíamos grabado, Químico y yo, pero no fue así. A Juni quería una canción que yo tenía con otro colega mío, que no era Químico. Pero, en fin, ahí al final hablábamos, el Químico le enseñó música a Juni y ya. Y todo quedó que ya, al final terminamos haciendo una colaboración, ¿me entiendes? Y ya. O sea, la canción que normalmente iba a grabar, hay ego entre los artistas. Por ejemplo, vamos a ver, nosotros somos tres artistas, estamos aquí, somos tres artistas. Y yo llego con mi idea. Lo único malo es que ustedes tienen plata y yo estoy pelado, pero somos tres artistas. Yo llego con mi idea, llego con mi idea de esta canción. Fernan llega con la de él y tú con la de él. Quizás tú crees que es por ego, yo no quiero montarme en la ninguna de ustedes dos y ustedes no quieren montarse en la amiga, porque yo me tengo que montarle la de él. ¿Existe ese ego o las cosas fluyen? Brother, existe y hay veces que existe y hay veces que las cosas fluyen. Eso depende de la vibra de las personas, ¿tú me entiendes? Yo, eso es relativo, eso... ¿Te ha llegado que tú has ido al estudio y no se ha podido grabar con un artista porque no se pusieron de acuerdo en la idea? A mí eso no me ha pasado hasta el momento. Yo fluyo, ¿sabes? Yo no tengo ese ego, ¿sabes? Yo... Lo mío es que todo quede bien, ¿me entiendes? Nosotros duramos cuatro meses por montar una canción con Candyman en el estudio y todos los días... No, mañana. No me cayó hoy, mañana. ¿Conoces tú al maestro Candyman? Personalmente no. ¿Ha escuchado de su trayectoria, de su música? Claro, brother. ¿Qué te parece la trayectoria del maestro? A ver, según... Según lo que ha hecho, brother, fue como que el primero, como que el pionero de reggaetón en Cuba. Y, brother, eso es algo digno de admirar, digo yo. Y no solo admirar, de respeto, ¿entiendes? Mucha gente a veces desconoce los inicios, cómo empezó todas las cosas. Sí, es verdad. Y eso es digno de respeto, brother. Mira, tú te ves que... Ustedes se ven que son unos muchachos bien educados, que en su casa le dio buena educación a su padre. Porque se ve en la forma de hablar, se ve en el comportamiento. La primera vez que tú fuiste y te hiciste esos tatuajes, y esa algo, y esa vaina, que tú le llegaste a tu casa. ¿Cuántas pecosas te dio tu mamá? Ninguna. ¿No? Ninguna. ¿Qué te dijo tu mamá? Porque mandé a mi mamá lindo. Yo me hice tres tatuajes, el mismo día, pero, ¿sabes? Uno fue en la fecha de mi mamá. Ya tengo tatuada en el hombro. ¿No te dijo nada por los tatuajes? No, pero yo no fui con todo esto el primer día tampoco, ¿me entiendes? Esto fue ya con el tiempo. Sí. Pero ¿y los ojos? ¿Tú los tienes tatuados también? Porque veo una vaina en los ojos, como que están negros, diferentes, todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te tatuaste los ojos? Sí. Ah, mentira, 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 mentira. No se lo dan, no se lo dan caer. ¿Eso no es tatuado? ¿Qué es eso? ¿Son contactos? La pupila que se ve. Se me pone grande. No te molesta eso, no te molesta, porque yo te estoy viendo a ti hacer a ti, soy yo el que estoy lágrima, tengo la lágrima. No, yo no lo puedo ver a los ojos porque lagrimeo. Es la lula que me molesta. Sí. ¿Qué tiempo tú puedes durar con esos puestos, hijos? Tienes que cambiártelo, mojarlo. No sé, nunca he probado así, nunca he visto el tiempo, pero no más de tres horas, creo. Sí. ¿Y para dormirte? ¿No puedo dormir? Claro, no, me los quito, me los quito. Son unos lentes de familia. ¿No temes tú que esos lentes te hagan algo en los ojos, te jodan a la vista? No. No. ¿Pero tú ves claro, claro? Claro, brother. Sí. ¿Cómo tú veas de ti? ¿No lo ves claro o lo ves oscuro? No, lo veo. Cinco exponentes de reparto ahora mismo que tú dices, esos son ahora mismo son los cinco exponentes de reparto. Ojo, ojo público, porque el público se confunde. A veces tú tienes amigos que no te gusta lo que están haciendo y tú no lo mencionas y ya te encuentran una amistad. Cinco exponentes de reparto que a ti, tu gusto, tuyo, personal, te gusten. O los cinco mejores del reparto para ti. Para mí, actuales. Sí. Actual. Bueno. Actuales, este, me gusta mucho lo que hace Orleni 22 Kilares, un colega mío. Uno. Súper duro. Este, el Dry es otro de los chamacos que está metiéndole duro al reparto. Dos. El Kimmy. Tres. Este, Daniel Mequevincito. Cuatro. Son cinco aceres, se me quedan mucha gente afuera. ¿Y tú? Y yo. No, pero sabes, si, no, 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 yo no me cuento y yo. No, pero tú tienes que contarte porque eres un otro que la está metiendo. No, 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 yo me saco a mí y si tengo que darle a otro, al bebecito. Al bebecito. Que está haciendo buen trabajo. El chocolate para ti. Y Yarru, ¿y no entra en esa lista? No, el Yarru también está haciendo. O sea, es que es lo que te digo, mano, son mucha gente que están haciendo buen, 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 buena música. ¿Esos son de la nueva? Sí. ¿Y de la vieja? De la vieja. Muchos ya no están activos, pero así, de la vieja, este, no se hace. El Rey de Reparto, el que inventó el Reparto. ¿Quién fue ese? Chocolate. ¿Cómo que tú no sabes quién fue ese? Esa falta de respeto al Rey de Reparto. ¿Quién fue ese? Chocolate, el Rey de Reparto, el único rey. Los demás que dicen son rey son copias. Chocolate el rey, ¿no? Lo hizo con su mano, me dijo. Sí, el Dios que lo hizo con su mano. Yo le hice comida. Pónmele este ingrediente, pónmele sazón, pónmele sopita aquí. Yo quería el reparto con mis manos. Como sea su sancocho. Así mismo yo hice el reparto. Esto es así, así. Y ya después todo tiene que, me deben su carrera. ¿Tú crees? Sí. Mira, ¿dónde tú crees que puede llevar, llegar y dónde tú visualizas el...? Con eso que me dijiste, tú no sabes, yo... Ay, espérate, déjalo hablar, déjalo hablar, déjalo hablar. A una cosa, quieres dar una cosa y no puedo, ¿sabes? Eso, yo respeto, ¿sabes? Obviamente, este... Chocolate ha hecho muchísimo por el reparto, ¿sabes? Pero... No es que no lo consideres rey, brother. Pero muchas actitudes de él no están bien, ¿sabes? Que él ha aportado bastante al reparto, sí, ¿me entiendes? Pero pienso que el reparto viene muchísimo antes que él y él lo sabe, ¿sabes? Y mucha gente se les ha olvidado, sí, brother. ¿El reparto viene antes de chocolate? No, 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 no estoy de acuerdo contigo ahí. El reparto lo hizo él con sus manos. No, 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 no son así. Chocolate nos dijo aquí que... No, 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 serio, no, ya, no, ya, es un tema interesante. El reparto, ¿tú crees que viene antes de chocolate? Claro, hermano. ¿O estamos hablando de la timba? No, no, no. Timba, ¿para qué suene? No, 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 no. Ah, tim... Eso es muchísimo después de... Para mí, el concepto del reparto no es solamente la música, ¿me entiendes? Es la jerga con la que uno habla y de lo que uno habla en las canciones, ¿sabes? Y pienso que la primera persona, para mí, y si estoy equivocado es mi criterio, ¿sabes? Para mí, la primera persona conocida y que representó verdaderamente, verdaderamente a la gente del reparto, que son la gente que viven en los barrios, se llama Elvis Manuel. ¿Sabes? El choco lo sabe. Pero Elvis Manuel no cantaba reparto. No, 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 Elvis Manuel cantaba reparto lo que arriba de un bis de reggaetón. ¿Tú crees? ¿Me entiendes? Sí, en esos tiempos, te explico, te explico, te explico, en esos tiempos no existía la posibilidad de uno poder crear los propios ritmos, ¿me entiendes? Y lo que hacían era coger ritmos de reggaetón, los ponían, pero, pava, lo que cantaba Elvis Manuel era reparto. Pero, ¿o creían del bis Manuel? El bis Manuel, el chocolate trabajó con el bis Manuel. Sí, 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 sí. No, 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 ellos no trabajaron. Ellos trabajaron juntos, él era creo que su promotor, algo de eso. Algo así. Pero no, nunca grabaron. Ese. Oye, ese tipo es una asesoría. Ese era la bestia, mano. Se me parte la tué. Mundo. Se me parte la tué entre él. Mírala, cómo baila mis venas. Ese tipo es, yo te digo a ti. Un fenómeno. Él es una leyenda, mano. No, no, ese tipo es una bestia. Y sabes, tanto como él, tanto como Elvis, estaba Elvis, estaba Adonis MC, estaba Jonah, estaba Mitch Abbey. Estaban los tres gatos. Había muchísimos artistas que hacían reparto. Lo que la gente tiene en ese concepto de lo que es reparto realmente, lo tienen un poquitico confuso. Para mí, esas son las gente. Atención, chocolate, tiene que venir aquí a... A dementir. Te vamos a decir de dónde vino el reparto antes que tú dijiste que hiciste el reparto. Chocolate nos dijo aquí, yo fui que hice el reparto y puse los ingredientes, pero nos están dando otra información aquí. Eso es algo que... El reparto viene antes de chocolate. Vuelvete, y les repito, él ha hecho muchísimos aportes y lo ha defendido, ¿sabes? Es la persona que pienso que más lo ha... Pero no es el rey del reparto. No, mano, eso se lo puso él. Venga acá, venga acá. ¿Tienes algún inconveniente tú con chocolate que no se la quiere dar? Yo no, mano. ¿Sabes? Lo que sí me molesta es que no reconozca el trabajo que han hecho las personas antes que él. Eso sí es lo que me molesta. Sí, sí, no. Es por eso que el cambio... No, y que quieras, como que tú sabes, como que... Minimizar. Minimizar el trabajo, tanto que han hecho las personas del pasado antes que él, como los que estamos haciéndolo hoy en día, brother. Sí. Algo... Cada quien en su época hay que reconocer el talento de cada quien. Mira, ¿por qué el reparto tuyo es diferente a lo demás? Tiene como un swing, una línea diferente que desde que tú lo escuchas, Wampi. ¿Cómo tú has trabajado ese identificador que cuando tu música suene, se vea el sello, se sepa que eres tú que estás sonando? Porque yo trato de que cada canción que hago tenga algo diferente, ¿me entiendes? Normalmente lo que acostumbran, ¿sabes? Yo soy mi propio productor. Yo hago mis propios beats, mis propios ritmos. ¡Oh! Y trato de que sea uno diferente al otro porque normalmente, perdón, los productores de reparto lo que hacen es coger un sample de, no sé, de percusión, lo arrastran para un proyecto, montan unas armonías y es lo mismo, y lo mismo, y las mismas canciones, las mismas, ¿sabes? La misma línea. Y yo trato de, ¿sabes? De cambiar eso un poco, ¿sabes? Yo lo mezclo, qué sé yo, mezclo, reparto con, no sé, con cualquier cosa, con el funky brasileño, con reggaetón, con lo que sea, con samba, con jazz, con lo que sea. ¿No es complicado trabajar para uno mismo? ¿No es que una flujera me hacete instrumental para mí? Ahora tengo que emisiarlo, masterizarlo. ¿No es más fácil pagarle a una gente? Toma, gánate tu dinero. No, 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 yo no masterizo ni mezclo, yo no cierro los temas, yo hago solamente la música y eso ya de masterizarlo, ecualizarlo, eso lo hace ya un productor que yo busco para eso. Pero para mí, me funciona y lo que me ha dado como que, ¿sabes? Resultado. Resultado y que lo que me ha diferenciado de, ¿sabes? De las otras personas, de los otros colegas que hacen reparto, es eso, mi manera de hacer música que es mía, ¿sabes? ¿Le has producido tú a otros reparteros? ¿O solamente tú haces música para ti? ¿O le has hecho producciones a otros artistas? Este, no, así que le he hecho beat y esas cosas, pero no han salido los temas a la calle ni nada. Según tu visión, ¿cómo miras tú el reparto en cinco años más? En cinco años más, mundial, global, tiempo de un bó. Pero ya mi abuelo internacionalizó. Un tema. Pero así se empieza. Sí, pero hay que mantener. Así empezó el reguetón con la gasolina. ¿Qué tú piensas de este muchacho que cantaba reparto, todavía hace, y ahorita lo mencionamos por ahí, y se fue a Dominicana y se puso a grabar en Boa allí, Harrison, y entonces allá muchos colegas lo estaban catalogando como loco. Decían que él estaba loco al él irse a la República Dominicana a hacer otra clase de música, cuando esa no es la música que lo representa a él, sino la música que lo representa a él. Es el reparto, y él ahorita en República Dominicana es uno de los demboceros más pegados que hay en el país. Yo, primero que nada, lo felicito por todo lo que ha logrado hacer, y por siempre confiar en él, brother. Siempre uno tiene que confiar en su instinto y en lo que quiere hacer con su arte, con su vida, con lo que sea, ¿entiendes? Y porque eso es lo que funciona. A mí me ha funcionado así hasta el sol de hoy. Y Harry es un duro. Y yo, mi hermano, súper orgulloso de que haya un cubano en el RD que la está rompiendo con demboc, ¿me entiendes? Con un género que ni siquiera es de nosotros los cubanos, hermano. Mira, ¿cómo ha sido la colaboración? Ese tema con Lenita Tavera te quedó súper bueno. Tavera. Siempre no se confunde el apellido, porque tengo un amigo que le digo Tavera. ¿Cómo ha sido esa colaboración? Y tiene un swing entre el reparto, pero tiene una mezcla rara, pero está buena, está sabrosa. ¿Cómo ha sido esa colaboración? ¿Quién te conecta con Lenny? Él. ¿Él se conecta contigo? ¡Vamos! 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 ¿Te escribió por DM? Sí, brother. Yo, ¿sabes? Mi respeto para Lenny, ¿sabes? Que lo quiero muchísimo. Y súper agradecido con lo que hizo por mí. Él me escribe por DM. Y me dice, brother, qué duro, brother. Él eres un crack, esto que lo otro. Si quieres hacerle, si vas a hacerle ritme al maleante, piensa en mí. Y, cabrón, yo no me lo creí, ¿sabes? Porque para nosotros los cubanos eso es algo como que tú sabes, un poco complicado. Y para mí eso fue algo súper especial, hermano. Ya llegué aquí a Miami, lo conocí personalmente, lo grabamos y ya. Ah, porque es que la canción es original tú solo. Sí, sí. Y le hicieron el remix. Ah, yo pensaba que era un tema inédito que habían creado. No, no. Ah, no sabía. Ah, fíjate. Entonces, ¿qué tal la química con Lenny? ¿Qué tal cuando lo conociste personalmente? Súper, Aceres, súper, súper. Un tipo súper humilde. Me dio muchísimos consejos. Tanto él como su hermano, que forma parte de su equipo de trabajo. El hermano era el manager. Y Aceres, yo agradecido de haberlo, de haber podido compartir con él. Mira, cuando hablé con Lenny la próxima vez, dile que se ponga ropa, que se está andando así, que de sexy. Que Lenny siempre quiere andar como en cuero. ¿Cuándo es porque lo vimos? En el hard rock. En el hard rock. En el hard rock. Siempre anda enseñando los cuadritos. Y uno todo gordo y toda la vaina. Y Eferno. Tú pasaste por Hialeah antes de llegar aquí hoy. Yo sabía, yo sabía. Porque te veo un 100 dólares pegado ahí. Te llevan la mitad. Este tipo no tiene, no tiene. A este no se le escapa, no se le escapa una. Entonces, este 23 de febrero estamos en Houston con One Piece. Y el primero, primero de, primero. No, 2 de marzo. Y 2 de marzo en el Flamingo. Así que ya usted sabe, las entradas están a la venta. ¿En dónde? ¿En el Flamingo? En mi biografía. Ah, entonces, mi madre es en... En el link de Instagram. En el Instagram. Usted entra en la biografía y lo lleva a comprar a su entrada. Y en Houston, directamente allá en la puerta. ¿Una discoteca o un club? No sé, una discoteca. Una discoteca, ya usted la compra. Usted sabe, ya apoya a One Piece. Una última pregunta. 23 de marzo en Fiesta Havana. Eso es en Houston. Digo, 23 de febrero. 2 de marzo aquí en Miami, en el Flamingo. ¿Con quién te gustaría una colaboración para cerrar con broche de oro? De los artistas que tú no has hecho colaboración. ¿Cuál es el próximo que tú tienes a la vista? O tú dirías, me gustaría una colaboración con este artista. ¿Cuál es el próximo que tú tienes a la verga? ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Qué país? ¿No tiene que ser obligatorio? Digo, igual tres. Digo, igual. Uno cubano. ¿Entiendes? Digo, igual. Uno cubano. Uno de Estados Unidos. y uno de de reggaetón empezamos con el reggaetón reggaetón hay varios todo el mundo diría Bad Bunny lo tengo en mis planes pero me gustaría hacer algo con un chamaquito que la está rompiendo se llama Milo J argentino en Argentina le están metiendo hay mucha gente que me gustaría hacer música con Ebro pero bueno, te digo Milo y con Bad Bunny Americano este con con Chris Brown Chris Brown pero mejor hablarlo con Raúl Alejandro que ya está cerca Chris Brown a lo mejor con Alejandro ya están ahí ya está ahí ya está ahí ya está ahí ya para despedirnos ya para cerrar espérate que falta espérate falta uno y el cubano y el cubano con Ardo con Ardo con Ardo bien con Ardo pero antes de irnos que yo sé que tú que haces una pregunta para salir corriendo está pasando algo muy bonito en el género urbano cubano que hay un grupo que han llamado a la unión del grupo veo que se están usando Kelvin Dani Juan y Kelvincito el chulo hay una unión muy bonita que hasta el rey del reparto chocolate hasta chocolate lo hubiera unido ya en esa chocolate tiene que venir la otra semana y el chocolate en esa unión jugando pero hay otra parte que no están de acuerdo tú como parte de este género qué agregas tú para que esa unión se dé yo qué puedes decir tú para que termine de dar esa unión un género que lo necesita yo he hecho sabes desde lo que puedo yo mismo hice un grupo de Walsah donde estamos sabes muchísimos artistas y muchísimos influencers que ahí hablamos y cobramos para no sé para jugar fútbol jugar pelota sabes y yo pienso que eso es el comienzo de algo que sabes para poder tener química metieron a chocolate en ese grupo no 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 chocolate a mí me tiene bloqueado de instagram hermano te tiene bloqueado el choco te tiene bloqueado el choco y por qué a que se yo choco choco déjate de locura choco que estamos en 2024 aquí es lo que queda unión pero tú estás llamando a la unión chocolate estás llamando a la unión y tiene al guapo bloqueado guapo dejate un comentario para choco no bro este molesto conmigo por como se llama esto por por una tiradera que le hicieron a él y tal y bueno y te bloqueó hablamos todo y le damos la gracia a esta super estrella que ha hemos disfrutado de su de su biografía aquí hoy mira hablamos en todas las entrevistas y tiene y si se enfoca te enfoca sigue enfocado así puede llegar muy lejos porque tiene la juventud tiene el talento y tiene la visión y así te puede puede ser más grande lo que tiene que dejar la mente no dejar la mente en un mismo círculo sino expandir debes recordar que hay otro mercado que hay esta República Dominicana que está Puerto Rico que está Colombia que está Venezuela que está Panamá que hay muchos mercados que existen que no es solamente el cubano y eso te va a ayudar a boom a crecer hablamos de los cantantes y reparteros masculinos pero dejamos fuera a las tres chicas importantes de Miami quiero que no des tu opinión porque tú también eres repartero y siempre dicen que existe el machismo porque no mencionamos aquí hay una pelea en Miami de cuál es la mejor Sadie la niña la diosa de Cuba o señorita Dayana para el huampi con esto nos despedimos las tres son una reina si tendría que pasar una noche sexy se está acabando el mundo pero tú tienes la opción de pasar la última noche con una de las tres con una champañita ¿cuál sería? y para ti y para ti ahora vamos a joderte y para ti y para ti pero yo le estoy haciendo la pregunta de la artista pero ya le digo que no y para ti yo le estoy haciendo la pregunta de la artista pero y para ti el rey mago yo la pasaría con rey mago yo la pasaría con la diosa no yo con rey mago y si la diosa me dice que no lo cojo a rey mago señores nosotros lo somos huampi despídete de tu público hay un mensaje para todo eso esa juventud soñadora como tú que en algún momento antes de empezar tu carrera soñaste y hoy lo has logrado y sigue logrando nada a esa gente que me siguen chamacos chamagas este cualquier persona este mi único consejo es haz lo que tu corazón sienta con eso vas a llegar vas a llegar lejos y nada siempre confía en ustedes mismos y para adelante que que Dios existe está bien pero yo ya bien muy bonito un aplauso pero yo no me quiero y sin que huampi me responda la pregunta uno Sadie dos la diosa tres señorita italiana con cual de las tres una noche de pasión decidía el huampi con mi novia nosotros somos Destino 8 esto es Destino Talk